Grabando, 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 a caray tú, a caray tú, que onda Yo quería ser para atrás y no pude y de pronto me topo con esto, como no me voy a asustar Explícame Omega, como no me voy a asustar así Te saco un purrón, no deberías de Pues si me saco un purrón, pero lo bueno es que Omega es el que se lo fumó, así que no hay problema Ahorita se desmaya el mamut, sabemos que soy más poderoso de lo que yo pensaba ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival y Volve el día de hoy Estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Y acompañándome justo detrás de mí de manera pervertida Está Omega, el Pachuco Gamers ¿Cómo estás, Omega? A partir de hoy serás Omega, el Pachuco Y de Braille, ¿cómo estás, De Braille? El vaquerito de Braille El comisario de Braille Mientras tengan esas skins serán Omega, el Pachuco y comisario de Braille Adiós, vaquero ¿Adiós, vaquero? Bueno, ya no Hay que romperle las patas a ese velociraptor, ¿no? Oigan, ¿ya vieron que los colmillos estos del mamut forman un corazoncito? Mira Qué loco, ¿no? Qué amoroso, le voy a poner el amoroso Ahora sí que literalmente Se mamut Se mamut Mira, ahí dice Se mamut Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es amoroso el mamut El mamut Gente, el día de hoy estamos continuando De donde lo dejamos en el episodio anterior Antes de comenzar con nuestra aventura del día de hoy Como siempre les recordamos que su like es importante Para apoyar la serie Está a punto de llegar a su final Y antes de todo Les voy a platicar que Les voy a platicar que hemos platicado Que platicábamos lo que le íbamos a platicar El día de hoy a todos ustedes, ¿no? Entonces Platicamos acerca de que ¿Qué onda? Platicamos las platicadas ¿Qué onda contigo, hombre? Estoy atravesando con mi pistola Estoy armado Estoy armado hasta los pantalones Tienes pectorales de escopete Habíamos estado platicando acerca de Cómo le íbamos a hacer con lo de los jefes Porque ustedes dijeron que sí querían que los matáramos en gama Y en alfa Pero estamos pensando que va a ser demasiado repetitivo en los videos matarlos Primero en gama Y después en alfa Así que tomamos la decisión de Matarlos en gama Fuera de cámaras Pero matarlos en alfa En episodios Así es Los de gama no los van a ver Eso los vamos a matar aparte Porque igual la dificultad no es muy diferente a la de los A los de... Que están en... Los de gama, ¿no? Sí Dije en gama, ¿verdad? No, los vamos a matar en beta Perdón, estoy diciendo gama Sí, no Los vamos a matar en beta Fuera de cámaras Y en alfa Los vamos a matar en capítulo ¿Por qué? Para que no sea demasiado repetitiva esta situación ¿Están de acuerdo, tribu? Sí Sí, así que no se preocupen Que no va a haber capítulos repetidos de nada Nada de que Oye, ya vi que mataste al chango tres veces Ya lo vieron Que lo matamos cuarenta mil veces Más todos los que lo hemos matado Fuera de cámaras Porque vean allá Vean allá Síganme, tribu A la disco Vengan a la disco Aquí Justo en ese lugar Pueden apreciar Una esfera a disco Toda loca Magnética Y sin vergüenza Aquí ya Le construís sus muros Y la fregada Y entras por aquí Por esta habitación Y Ñanga, ñanga Ñanga, ñanga Aquí tenemos El orbe del poder La impresora De la magnificencia La impresora Tech Funcionando correctamente Porque ya hemos conseguido materiales Que están aquí Ya el elemento Y todo está aquí metido En una carpeta Para que no hagan Bola de este lado Entonces ya podemos Fabricarte Ya, tribu Podemos fabricarnos Nuestras armaduras Ya Ya por fin Sí, pero de momento Creo que no lo ocupamos A menos que quieran A ver, armadura Armadura Tech ¿Qué ocupa la armadura Tech? No ocupa fragmento de elemento Así que No entiendo Para Alguna cosa Nos lo ha de pedir Miren, aquí están Las armaduras normales Digo, las armaduras de dinosaurio Que tampoco lo piden Entonces creo que de eso No habrá mucho problema Omega ¿Nos haces los honores? ¿Qué quieres que haga? De fabricar De fabricar Los brazos Tres bracitos No más Tres bracitos Tres bracitos Para cada uno de nosotros Y Debray se va a aventar Los pantalones Sí Tres brazos para llevar Con Capsule Por favor Por 10 Le aumento el combo ¿Cómo ves? Eso es todo No, así No me convence Con su mercadotecnia chapa Tome Oh, no le hice nada Porque le protegió el escudo Ah, canijo No, así le hago De todos modos Sangra Es mortal Es mortal Como la Dijiste guantes O dijiste pantalones Dije guantes Uno Dos Y tres ¡Órale! ¡Órale! Se ve todo loco A ver Vamos a ponernos ¡Uy! Agarre cada quien los suyos Agarre cada quien los suyos Porque yo voy a ponerme los míos ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! Mira nomás Qué rico Mira nomás Qué rico Se podrán pintar Tienen que poder pintarse ¿No? A ver Debray Debray Hazte tres pantalones Órale Órale esclavo Hágase tres pantalones Oh, mira, mira, mira Y nada de que por 10 Le aumento Le aumento el combo Este chiste ya lo quemó Pega Espera Ay, si te los pintaste ¡Oh! ¿Y de dónde sacaste el tinte? Si se puede saber Omega Lacra Tenías que ser pachuco Tenías que ser Oye, pero Pues sí combina Ya te iba a decir Oye, pero No combina Pero sí Siempre sí combina A ver Los pantalones Ya traigo los míos Ya traigo Sí Bien riquiriquín canallín Ya traigo mis pantalones Riquiriquín canallín Yin, yin, yin Yin, yin, yin Ahora sí Ya estoy con todo, eh No necesito más ropa que esta Dirán ustedes Epsilon Te falta todo lo demás ¡No! No me falta nada Con los pantalones Y los brazos Lago Esperemos, ¿no? Esperemos ¿Qué andas haciendo Debray? ¿Yo? Acá estoy Atrás de Acá Ah, bueno Ahora Mira nomás A ver, a ver, a ver Falta una cosa, falta una cosa Monturas Dex Parece Power Ranger, eh Changos Mira nomás ¿Qué creen? ¿Qué creen? Nos falta Nos falta metalos Nos falta metalos Para Para esta situación De 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 las armaduras De De tapejara El buen tape Les pide De todo corazón Así con mucho favor Con muchísimo favor Si fueran tan amables De De llevar metal De llevar metal No sé si tengamos suficiente La neta Se me hace que no Se me hace que no vamos a tener suficiente Porque ocupamos como Ocupamos como 1500 Ah, caray Así que Se me hace que no se va a poder Aquí arriba no hay nada ¿Verdad? Aquí en la porca No No, muy poquito Sí hay, pero muy poquito Aquí hay 300 Mmm, a ver No, si hay Hay muy poquito Es una baba Totalmente No, pues es que sí Todo lo que Todo lo que conseguimos Nos lo llevamos allá Y sí se acabó en un ratito Pues costó 4000 La cosa esa ¿Cuál? La impresora No, sí, pero lo que Lo que conseguimos Después de eso Se fue nada más En las armaduras Creo Pues cuánto costaron Las armaduras Bueno, pues la cosa Es que ya no tenemos Pero nada que no se arregle Yendo por ahí ¿Están listos? Vengan, vengan, vengan Ah, por cierto Antes de irnos Antes de irnos Por cierto Antes de irnos Hay que plantar las plantas Hay que plantar las plantas ¿Dónde están las plantas? Dejad las plantadas Las plantas están Aquí Aquí, miren Están estas En el último Están estas cuatro semillas Que se encontró Mega De planta especial X Y que no las habíamos plantado jamás Digo, no vimos la necesidad De hacerlo Porque Sinceramente Nadie nos venía a atacar Pero justo antes de comenzar A grabar el episodio Nos cayeron Tres arañas No, ¿cuál una? Tres arañas Tres arañas cayeron Una por allá Por allá por la derecha Otra por acá Por la izquierda Y otra cayó por allá Donde está el corral de De Omega Pero tristemente Una de las que cayeron Por aquí Alcanzó a matar A uno de nuestros Brontosaurios Como podrán ver Solo tenemos dos El de Debray Sí, de hecho El que tenía la skin Que no parecía Bronto Pues ese se murió Y ahora De los tres que teníamos Solo nos quedan dos ¿Qué pasó? Oye, sí es cierto ¿Qué onda con esos? Ya, otra vez llegaron los voladores No, no manches A ver Todos flotan Apenas le iba a dar Apenas le iba a dar yo Qué mala onda Omega, eh Qué mala onda Pero bueno ¿Qué dije? ¿Qué iba a hacer? Ah, sí Oigan, tenemos que hacer esto Ayúdenme Vamos a hacer unas estructuras Aquí No A ver, las ponemos en el suelo O las ponemos en alto ¿Ustedes qué dicen? Las ponemos Atacan Se supone que las tienes que poner al aire libre Eh, sí Se tienen que poner al aire libre La cosa es Las ponemos en el suelo O las ponemos en alto Así En una plataforma Como en una torreta Como en una torreta Si ponemos las plantas Los van a ralentizar De hecho, ¿han visto las cosas verdes que lanzan las arañas? Que lanzan con una baba verde Pues justamente esa baba verde Son las que Es con lo que disparan las plantas Una baba verde Muy parecida Sí Una baba verde muy parecida a eso Es lo que disparan Ahí está A esa altura estamos bien, ¿no? A esa altura Creo yo que estamos muy Pero que muy bien ¿Cuatro de esos? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro huertos? Eh, sí Porque son cuatro Cuatro semillas Aunque ahorita nada más Vamos a poner dos Por lo pronto Aquí Las otras ¿Dónde las pondremos? Bueno Ahorita por lo pronto Vamos a sembrar dos Las demás ya después Las sembraremos con calma Y Y hay que pensarle bien ¿Dónde las vamos a sembrar? Porque tampoco las podemos poner Al aventón Están de acuerdo, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo En que esas son cosas Que se tienen que trabajar Con cuidado Cuidado Tienen que meditar Tienen que meditar muy bien Ahí están Ya las tengo Y aquí están las escaleras Tráigaselas, Omega Tráigaselas Tráigaselas ¿Dónde están? Aquí En el puente En el puente Hay que ponerlas en las columnas Justo donde están las columnas Aunque Tenemos una bronquilla ¿Cómo vamos a mantener Irrigado esto? ¿Crees que con Con la humedad? Nos podemos traer un 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 Una tubería de aquí Pues sí se podrían Pero Se ve feo Bueno ¿Ya pusiste las de estas? ¿Dónde? Ok Aquí viene subiendo El joven Omega Póngalas ahí Ahí menos Me tengo que quitar Si no estorbo ¿Qué crees? ¿Qué? Sí, Libra Sí, Libra Escucho un ruido Ah, no Era tu Rex Que se estaba zurrando Ñe, Ñe Sí, Omega Ahora pon la otra En la otra columna Uy Omega ¿Qué crees? Si la pones ahí Ya nos subimos Creo que no Va a ser así Esta situación A ver Pon otro Sí, falta Otro Otro techo ¿Por qué las cosas Nunca salen bien? Me quieren decir Ese de las macetas Que venga Porque ya traigo acá La mercancía Ese de las macetas A ver, déjame Subo Subo por acá Y ponemos Uno de estos Techitos por aquí Y ponemos Otro de los Techitos por Ahí mero ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué, Omega? ¿Qué hubo le qué? Ahora sí me subo Porque ya no estorbo Si puedes Omega o en él Sí, sí puedo Le tienes que atinar Al centro del cuadrito Ah, ñeñe Ah, ñeñe Usted chichave A ver, vamos a ponerle Una semilla justo por ahí Tenemos que traerle agua Para que esto Se irrigue Déjale, traigo Unas jarras con agua Le voy a traer unas Pero creo que por esas Necesita No, si le metes Jarra con agua Y mira Qué mejor que unas Cacotas de res Que están aquí No, yo tengo Fertilizante Sí, pero Hay cacas de res Pero tengo Fertilizante Ahora, ¿qué las desperdiciamos? Hay que ponerlas De una vez De una vez ¿Ya pusiste la maceta Del otro lado? Ah, no Ahí se voy Así con esto Tiene que quedar Bien irrigado No sé si será suficiente Pero esperemos que sí Ponemos Una semilla Ponemos uno de estos Y con eso Tiene agua Changos Ah, ok No, sí se consume Sí se consume Es que La tienes que consumir O sea, pones la botella Y le aprietas Como si te la fueras a tomar Y sí se consume el agua Y ahí está, mira 600 de 600 Irrigado 600 de 600 Y la otra Lo bueno es que se puede plantar En estas chiquitas Porque si no Yo pensé que ocupaba De las grandotas Pero en él Con estas es suficiente Ahí está Ahí está ¿Cómo? ¿Quieren que le ponga Tubería de piedra? No, ahorita Por lo pronto así Eso ya Lo de la tubería Mira, ya creció acá Ya salió Ya salieron Las lechugas Omega A ver, a ver De este lado Ya le salieron Lechugas Y toda la cosa Ah, mira Checheto Parece una abisnaga Parece un peyote, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Un peyote Nos vamos a poner bien drogos Aquí ¿Qué pasó, Omega? No me digas Que la estás regando No la rígues No encuentro mis Fertilizantes Ah ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Omega ¿Cómo que no encuentras? Por favor Oigan ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué pasó? ¿No se han dado cuenta Que al lado De donde aparece nuestra vida Nuestra resistencia Y eso Ahora nos aparecen Los bracitos Y los pantalones? Ah, sí ¿Por qué? ¿Resiste cierta energía O qué onda? Es lo que no entiendo Pues no sé A ver si alguien nos dice Porque yo ni idea Que yo sepa Que yo sepa Hay una parte de la armadura Que te hace Que te propulses A lo mejor ya cuando la tienes completa Entonces Tal vez sea por eso No estoy seguro Creo que funciona Con elemento la armadura Ah, ya los encontré Si tienes elemento No sé Creo Ay, mira, sí No, no, no Miren, métanse al inventario Y dice armadura Y abajo le aparece 0% Trae un porcentaje Sí, trae un porcentaje 0% Fabricado por Omega Gamers Fabricado por Debray Ay, mira Dice quién la fabricó Qué loco Puede repararse En impresora Tech 3D Se recargará con elemento Creo, eh Para hacerla Acá toda chula Toda chula Y fuerte Pero Así es Pero no sé cómo A ver Voy a ir a experimentar Voy a ir A experimentar En lo que Omega Le pone caca a las macetas Sí Le pone caca a las macetas Sí Caca a las macetas Caca Caca, caca a las macetas ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué? No, pues que sí se recargan, eh ¿Sí? Sí se recargan No sé para qué Pero se recargan Mira, ahí va, ahí va, ahí va Las meas están al cien por ciento Ahora sí Traigo mi armadura al cien Se recargan con elemento Se recargan con elemento No sé exactamente Qué será, eh Si le da alguna habilidad especial Igual eso ya después lo checamos Pero de momento Yo estoy feliz Con saber que está al cien por ciento Mi armadura No sé ustedes Pero yo estoy feliz por eso Así que No voy a dejar que nadie Me eche a perder Mi felicidad Sí, ya A ver Ya está creciendo, eh A ver, pásale un Teranodon Un Teranodon Oh, esto se arregla Sí, chavos Miren Creo que no atacan PB, eh Atacan Atacan solamente Mira, solo Apuntando Solo supervivientes O criaturas domadas Rango medio Ah, caray Ah, caray A ver, a ver, a ver A ver, a ver Renombrar Cambio de rango Cambiar objetivo Mira, cambiar objetivo Todos los objetivos Va, va, va A ver, yo lo llamo Mira, voy a llamar a ese pronto Que está allá Que venga Ya, ya ahí viene Ya ahí viene, Omega Míralo, míralo Míralo, pobre ingenuo Tonto y descerebrado No sabe que viene Y ahorita nos rompe La estructura, ¿no? No, creo que el metal No lo puede romper La única criatura Que puede romper metal Es el El Titanosaurio De eso no os preocupéis A ver Vamos aquí a la planta Rango alto Sígueme 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 Criaturas Solo criaturas salvajes Pero creo que todavía No se desarrolla Por completo, eh No, está haciendo nada Aguas No, es que ¿Por qué no lo atacan? Es que todavía no está ¿Por qué no lo atacan? Ok, mátenlo Entonces, mátenlo Dejen, traigo uno ¿De quién es el chulelengues Que está ahí flotando? Mío Vente, chulelengues Chulelengues A ver Déjenme sacar estos dinosaurios De acá Que ya están estorbando Ok Entonces, se queda acá, joven Al cabo ya hay torretas Hay que defiendan Ven, pajarito Venga, pajarito Pajarito, pajarito Eh, ese velocirroto ¿Qué onda? Ya llegó la otra Ya llegó la otra ¿Cuál otra? Esta la vez del terror No le disparan ¿De verdad? No le disparan ¿Qué vale? A ver Cambiar objetivo Todos Ah, caray Me secuestro El Ketsi El Ketsi me secuestro ¿Qué onda? Ay, me tiró Qué mala onda No, pues no No, pues no Dispara Y eso que le cambiara Disparar a todos los objetivos Si no quieren atacar las plantas Digo, tampoco las vamos a obligar ¿No? Están de acuerdo conmigo En que no las No las vamos a obligar a atacar Muy bien Muy bien Entonces, ocupamos al Ketsi Ocupamos al Anquilosaurio Vamos a ir por Metalos ¿No? Para Para ver Para ver si nos alcanza Para hacer la armadura del tape Ay, carajo Araña ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde fue eso? ¿Alguien la ve? No, nada más la escuché Qué manches Sí me asustó De Brighton Ay, ya está pegando ¿Quién está pegando? Ya mató ¿A quién mató? Ay, un dientes de sable Sí, es cierto Nada más que Este De Brighton Si vas a ir Vas a tener que dejar Todas tus cosas Ahí está, ya la viste No Está matando uno Oh, chicheto Móndriga Móndriga araña No, pues déjenla Sí, mejor no No hay que provocarla Hay que dejarla ahí Y ya Ahorita regresando Sí, ahorita regresando Nos la despachamos Primero hay que ir por el metal Porque El tape quiere su armadura El tape Quiere su armadura Tengo tantas ganas No sé cómo describir Las ganas que tengo De encontrarme a un rextech Tengo muchas ganas De verdad, créanmelo ¿Saben dónde vamos a encontrar Muchas piedras Sin estorbo de árboles? Sí, en la cima de la montaña Así que mejor vamos a subir Sube, Pelayo, sube Sube Arriba Arriba de la montaña Sí vamos a encontrar bastante De hecho Puede que mientras vamos de subida Haya metal por aquí A la derecha, miren Hacia su derecha También hay una piedra amarilla Oh, sí Es de las pesadas Sí, aquí hay una Y es de las chingüengüencho Sí, sí es Sí, sí es Parece de oro ¿Por qué parecen de oro? No sé Pero está chido, ¿no? Ahí está Se ve de lujo Buena ¡No! ¡No, Omega! Espera, espera Espera, te recojo Omega Te recojo No, no, Omega No voy a poder, Omega Lo siento No, sí se puede Sí se puede Mira Chubache, Omega Chubache ¡Ea! Omega salvado Omega salvado por Epsilon Espera, espera Me bugué No, no, no No te bugué eso, Omega No te bugué eso, Omega No te bugué eso Ya llegamos No manches No manches ¿Cómo? ¿Por qué, Debrae? ¿Por qué? No, no, no No digas que te empujaron Porque ya descubrimos En la pelea Contra Mike Tyson Que es imposible Que alguien te empuje Así que no No salga con que me empujan A ver, aquí Eso, mira ¡Ayuda! ¡Auxilio! Bueno, veamos la parte buena De todo esto Perdimos mucho peso De hecho, se bajó de Braille Y bajó como a la mitad Del peso del Ketsi ¡Corre! Ahí, merengues So Aprovechando que estamos aquí, Omega Dale a unos cristalazos A ver si Oh, esta es de las amarillas Esta es de las amarillas No hombre, ya Ya con esto la hacemos, eh Ya con el cadáver ¿Qué equipo hacemos, Omega? ¿Qué equipo hacemos? Ahora esta ¡Ah, no! ¡Suénatelo! 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya No pasó nada Ay, casi me caigo Que no cunda el pánico Súbete a la rampa Es más Acá te secuestro Déjate secuestro Aquí está ¡Ay! ¡Ay! Súbete al Al tranquilo Hombre, qué bárbaro, eh Pero, ¿qué equipo hacemos? ¿Nos faltó una piedra? Nos faltó una piedra, ¿no? Antes de que te cayera Sí, mira Ahí hay de las pesadotas No, hombre Esta montaña No, no, no No me digas que ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé ¿Qué es eso? ¡Batman! ¿Qué es eso? Es Batman, ¿no? ¿Cómo va a ser Batman? No me ganó mancha ¿Me puedo bajar? ¿Qué caramba es esto? No, a ver Es Batman Explore, no te dice ¿Qué? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver ¡Aca, anijo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué se llaman? ¿Qué se llaman? ¡No manja, yo! ¡Órale! ¿Qué es esto? ¡Es un marciano! No Yo estoy en la mera Te ocupamos ¿Qué dice ahí? El pasado El presente Y el futuro Importan No sé qué Hasta ahí llegó Importan tanto Como el efecto Importan tanto Como ese efecto Sobre todas Sobre todo Lo demás Pero para mí Conceptos Variables Ok, no manches Debray, ¿dónde estás Cuando te necesitamos? No, hombre Debray, tienes que ver esto, eh Esto lo tenías que haber visto No manches Está Está pero loquísimo Debray A ver, deja voy por Debray Deja voy por Debray Deja voy por Debray Porque Esto Lo tiene que ver Con sus propios Ojazos anglosajones Ah, sí, ya te vi Hola Así ya te vi ¿Ves? ¿Por qué no traes ganchos? A ver Te secuestro Te secuestro Ay, me moches Bueno A ver Súbete, tranquilo Si hay más Vienen en la nueva actualización Dejo que había Que habían Los habían metido Los habían metido En la nueva actualización Y son nuevas notas Y si las desbloqueamos Creo que nos dan La skin de unas botas O nos dan unas botas Todas locas Mira Duray Bájese por ahí Sí, ya lo vi Ya lo vi Bájese Bájese Yo pensé que era Batman No manches Omega diciendo Es Batman Es Batman No manches La batiseña Ah, ¿qué demonios es esto? A ver, tradúcenos Debray Tradúcenos Debray ¿Qué dice? ¿Qué dice? No estoy seguro De cuándo encontrarás Esta Silver O Silver Supongo que lo dice como piedra Refiriéndose a esta cosa Que nos hallamos Del pensamiento Sin embargo Es la primera que tocará tu mente Puede ser la primera O la última Causa y efecto Yo puedo seguir A través de la razón Pero tiempo Tiempo por sí solo Eso toma concentración O sea, como que es una entidad Una entidad Eso quiere decir que como que Este fulano que estamos viendo aquí Que vimos en los pergaminos Y la fregada Será una persona que alcanzó La 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 Lo máximo Lo máximo de iluminación Y se convirtió ¿Es el que nos está odiando En todos los capítulos? Creo que sí Creo que sí Muérete Muérete Por tu culpa Estamos en esta maldita isla Ojalá te pudras Donde quiera que estés Está bien, está bien Vámonos ya Súbanle, jóvenes Les rendíamos el tributo Y ahora nos traiciona Súbanle, súbanle A ver Súbete al 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 Anquilo Omega Ahora Súbete Súbete Aquí Ok Hazte para atrásito Hazte para atrásito No puedo No puedo Ya tengo demasiado peso Ok Déjame empujo Empújame con esa piedra Ahí está A ver Así Así Todo el metal Todo, todo, todo Sacamos, sacamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh chicheto Saquen la artillería Saquen la artillería Vamos a reventar Esta nos las va a pagar Nos la va a pegar por el Bronto que nos mataron A ver tú quítate Bronto Hablando de Bronto Denle, denle, denle Denle con tocho morocho Chalgo se me trabó Ok Atínenle, atínenle de todo Atínenle de todo Mondrigan Nos va a pagar toda la que No, no, no Ya se enojó Ya se enojó Ya va a sacar a sus porquerías De Oye No nos está pelando a nosotros Qué bueno Qué bueno Esta la vamos a matar fácil A menos que se cure con la Con los Brontos Esperamos que no Esperemos que no Vamos, vamos, vamos Vienen sus arañitas Esas creo que sí vienen para acá Como que me pareció ver que sus arañitas sí venían Rumbo a este sitio Oye, tu pistola sí baja bastante, Omega Esa pistolita sí que baja Sí que baja lo suyo Es que te digo que las arañas aguantan más que antes Cualquier araña ya se hubiera muerto con esto que le estamos haciendo Viene, 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 viene No, es que sí aguanta demasiado, eh Aguanta demasiado la Estas arañas Son muy fuertes A comparación con las otras Es que te digo que agarran mucha experiencia con Pero sí suben de experiencia No deberían subir de experiencia, sí Se muere, se muere, se murió Vámonos Y esta Y esta sí traía elemento, eh Esta sí traía elemento, muchachos Sí traía A ver, el cristal también Cristal también Bueno, ya lo traigo Ya lo traigo Ya lo traigo Caiganle a la impresora, muchachos Caiganle a la impresora Recursos Aquí tenemos Vamos a encender esto, ¿listos? ¿Listos? Listo, sí No hombre, estamos bien futuristas No manches No, no, no Espérate Espérate No es el de viajar al pasado de Terminator A ver Ahora ¿Qué íbamos a hacer? Ah sí, monturas Tech Y la de Megalodon No, la de Megalodon No vamos a hacer La vamos a hacer La de La de tape Oye, y fabrica las cosas rapidísimo, eh Sí, de volada De volada las fabrica Todavía tenemos elemento ¿Qué fabricamos? A ver ¿Qué más podemos hacer? Armaduras Armas Armas todavía no tenemos, ¿no? Armas no tenemos Este Estructura podemos hacer Estructuras Una ventana Hacemos una ventana Oh Marco de ventana Puerta, ¿tenemos puerta? Trampilla de ventana Cimiento Tech Oye, cimientos Tech Actualizamos nuestros cimientos a Tech Estructuras Vamos a actualizar los cimientos y la ventana ¿Va? Cimientos y ventana ¿Para cuántos nos alcanzará? Cuesta uno de elemento No man Pero cien de metal Pero cien de metal cada uno O sea Uno de elemento Pero cien de metal Y todo Y todo vale uno Todo vale un elemento Qué barato ¡Qué barato! No man Cayo Directamente voy a hacer todos los cimientos Que vamos a ocupar para Para la casa Puta, solo me alcanzó para Creo que ya se acabó el metal El polímero Creo que el polímero no nos va a alcanzar Tenemos que hacer polímero Vénganse Vénganse Los invito Los invito Mientras se crea eso Creo que lo que se va a acabar es el cristal ¿Sí? No Si no creo que ahí tenemos en el fabricador cristal ¿Eh? Observen, observen, observen ¡Oh! Y sustituye a... Déjame decirte que sustituye a la... ¿Alguien trae... La otra ¿Elemento? ¿Alguien trae elemento en su inventario? No No ¡Oh! Míralo, qué chulada A ver, déjenme traigo a uno de elemento de acá Déjenme traigo a uno de elemento de acá Ahora sí parece... Miren este mono Al cien por ciento ¿Qué? ¿Quién se lo robó? Dios El Omega ¡Venga! Espérate que quiero hacer la miniatura Déjalo ahí para sacar miniatura Porque se ve demasiado loco Oye, ¿ya ven? ¿Ya ven que cuando le recargo la armadura Brilla más? Sí Sí Qué loco ¿Ahora o quién? ¿Cómo chihuahua? ¿Ahora quién se lo está llevando? Yo nada más Quiero montarme así No, hombre Qué chida se ve esta miniatura, eh No, hombre Mi tape No, hombre Mi tape Te ves bien bonito, Mico Te ves bien bonito, Mico Y ve cómo brilla Se ve como que tiene circuitos En las alas Todo loco Y creo que cuando le pegan Creo que cuando le pegan Se ve raro, eh O sea Se ve como que tiene un escudo Creo que la energía esa es un escudo ¿Le calamos? Al cabo estamos un poco pesados ahorita No hemos agarrado las armas ni nada Así que No pesamos Yo sí Ah, no Entonces bajemos No, yo sí Sí, adiós De hecho creo que ahí hay Ah, no Es un nanquilo Hay que provocar un dinosaurio Y vas a ver el efecto que va a hacer Un carno era A ver aquí ¿Le pegamos a ese? Pégame, pégame Puta, se murió Pégame, pégame Pégame No se ve nada, va No, no pasa nada, eh No Definitivamente no se ve nada ¿Qué pasa si le presionas Algunos de los botones Que hace de acción? ¿No hace algo diferente? A la C, a la X, no sé No sé, la neta No No, no Eso no lo hace Equipar a Altapejara con esto Para montarlo Permite al jinete Disparar proyectiles de plasma Requiere aprender un Sutecgrama Para utilizarlo Es eso La energía es como para Para disparar Ajá, exactamente Exactamente Eso quiere decir que aparte de la armadura O ya puedo disparar No tienes Como un arma o algo Aquí en el pequito Pues aquí en la trompa puede disparar Tiene algo ahí en la trompa Igual de ahí dispara Aparte se le ve como que algo le gira De ahí, mira No ves que tiene como una especie de bisagra ¿Qué pasó? Mira, ¿hace esto? ¿Qué es eso? ¡Dale! ¿Cómo? ¿Con qué botón es? Control ¿Control? Ajá Oh Ahí está A ver, dale ¡No manches! Ve nada más ¡Oh, sí es cierto! Te dije que en la trompa lo tenía Te dije que lo tenía en la trompa de Bray Seguramente el Omega se metió a Google Seguramente el Omega se metió a Google Oye, pero así se escapa a los chingas ¡Ya no le estoy comiendo a los chingas! Pero no volamos Solamente corremos, ¿verdad? Ajá Y se te acaba la energía De De los pantalones Se te acaba la energía de los pantalones Oye, pero conmigo no hace nada ¿Por qué no tienes energía? No, pues entonces Me ha sentido pésame Me va de acá Tape No, pues A ver, estoy haciéndolo de correr Y luego control Ah, pero también tenemos un jet pad Pero eso es con el Con el peto Ajá Sí, eso es hasta que habilites el peto Y ya con ese ahora sí podrías volar, ¿no? ¡No manches! Tengo que matar a alguien con esto Ahí se queda, ahí está Ahí está Ahí está ¿Viste lo que le bajó? ¿Viste? Mira, a ver Sí, mira Mira Ese es con el brazo, ¿no? Ajá ¿Y ese cómo lo sacas? ¿Pero cómo? Es este Con el click derecho Me tengo que tomar una miniatura así también, mira Todopoderoso el Omega Todopoderoso el Omega y el Epsilon Y de Bryn no le sale Nada más que déjenme decirles Que al tape se le acaba rápido el elemento Lo cargas todo Y brincas ¿Y cómo lo cargas todo? Así no me dejas apretado Oh Oh, entonces es a donde apuntas, ¿no? ¡Ah, no manches! Oh, qué buena onda Oye, este está Este está buenísimo Ya me siento como el Mayro Me siento como el Mayro Yo también ¡No manches! ¡Qué loco! Pero sí te metes un reverendo guamazo, ¿eh? Creo que hasta que tengamos el... El peto Eso solamente se utilizará como que medida extrema Oiga, ¿lo calamos? ¿Lo calamos con algún dino? A ver, ¿qué le hace? Se va a utilizar como medida extrema A ver, ya están los materiales Ya están los materiales Vamos a matar un dino con esto ¡Venganche! ¡Venganche pa'cá! ¡Venganche pa'cá! ¡Omega! ¿Dónde estás? Con lo que se nos ponga enfrente ¡Venganche! ¡Venganche! Al cabo es de noche Y virillamos Digo, pero bueno, sí Ah, caray, ¿qué se oye? Mira, ahí hay un bronto No tienes que tener arma para que funcione, ¿eh? Lo de correr ¡Oh, corre sobre el agua! ¡Oh, no manches! ¡Corres en el agua! ¡Puedes correr! ¡Puedes correr en el agua! ¡No manches! Aquí hay un bronto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo nada Aquí está No, hay que esperar a que tenga de día, ¿no? Yo ya me voy a pelear con esta cosa Yo veo un Rex acá, ¿eh? Yo veo un Rex Me lo voy a reventar ahorita mismo Ahí mero Ahí mero ¡Pum! ¡Oh, 700! ¡Me empujé hasta la fregada también! ¡700! ¡700 más 40! No nada más esto, 700 A ver, tú ¡Gítese! ¡No puedo creerle! ¡Smash! ¡Ágase por allá! ¡No puedo creerle! ¡Smash! No, esto es United States of Smash ¡Andale! ¡United States of Smash! ¡Ve nomás! Los que ven Boku no Hero Entienden la refer... ¡No manches! Me fue a la fregada ¡Como un guamazo me metí! ¡Ya maté a un Rex! Oye, ¿qué pasó con el Rex? ¿Sí se murió, ya ni vi? ¿Cómo era de noche? Sí, lo matamos ¿Lo matamos? ¿Qué sí se murió? Voy a intentar matar a ese Teranodon A ver, a ver Yo te gano, yo te gano Te gano, te gano, te gano Hasta ya no llego Debería tener una manera de... Mi United States of Smash, no... No, no, no está fuerte Mi plus ultra no es tan fuerte como yo creía Mi plus... Oye, pero puedo correr sobre el agua No manches Está super pasadísimo esto, eh Sí Esto de poder correr sobre el agua Oye, rompen las piedras ¿Rompen las piedras? A ver, a ver, a ver Sí Rompí todas las piedras que había cerca de mí Oye, sí es cierto Tengo que llegar a la isla Vengan, vengan conmigo Vengan conmigo Vamos a la isla de aquel lado Vamos a la isla de aquel lado corriendo, ¿va? Vamos a partir ¿Una carrera? ¿Una carrera o qué onda? ¿Una carrera o qué onda? A ver, aguanta, déjame Carrera a la isla Vénganse, vénganse, vénganse ¿Listos? Chequen cuánto les queda de porcentaje No, pues yo todavía estoy lleno, creo ¿Dónde están? 62, 78 Omega, en sus marcas Sí, al LUT azul, va Va, al LUT azul, me parece Apunten al LUT azul y en sus marcas Omega, en sus marcas Ahí está, en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! No, pues creo que ya se quedaron muy atrasados estos chavos No manches, qué bonito se ve esto, eh Qué bonito se ve esto Espero que no se me acabe la energía antes de llegar porque lloro No, no, no ¿Qué? Se me va a andar acabando No, no, no Esto está Ya crucé la isla ¿Ya cruzaste la isla? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que cruzaste la isla? Ya llegué al LUT ¡Listo! ¡Estoy en el LUT! ¡Vamos! Aquí estoy yo también ¡Vamos! A ver, ¿ahora qué tienes? ¿Cuál es mi premio? Una mendiga montura de megaloceros Bueno, sí sirve A ver, esperen Acá hay que ir Acá hay que ir A ver, esos, esos, esos Esos, esos Esos, esos ¡Smash! 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 ¡Hágase! ¡Smash! ¡Smash! ¡No! ¡Smash! ¡Ándale! No puedo creerlo A ver, ahora hay que checar Que nos queda suficiente combustible Como para regresar No, hombre A ver, me engancho para acá Les estoy a punto de mostrar Algo bien bonito ¿Dónde estás? Estoy a punto de mostrarles Algo bien bonito ¿Dónde estás? Estoy acá en la casa Acá en la casa No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Por qué? ¿Por qué está tan bonito? ¿Por qué está tan bonito? No puedo creerlo ¡Qué chulada! Vamos a actualizar nuestra casa A partir de hoy Para el siguiente capítulo Para el siguiente capítulo Tiene que estar toda la casa actualizada Bueno, o sea Por lo menos lo que tenemos Que son los cimientos ¡No! Ya dijimos que vamos a matar A los jefes fuera de cámara A los jefes en beta Así que posiblemente Tendremos ya todo Posiblemente Ojo amigos Que posiblemente Ya para el siguiente capítulo Tendremos toda la casa Actualizada A TEC Está chido Se ve muy bien Se ve pero muy bonito Muy estético Muy locochón Muy locochón Así lo voy a dejar Nada más con eso Locochón No manches Hice 12 de estos ¿Me lo juras? ¿Por qué hice 12 de estos? No, 12 de estos Hice 12 No sé por qué ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale! Y se abre cuando O sea No tienes que apretarle No tienes que apretarle Tú nada más te arrimas Y se abre ¡Ay! No puedo creerlo ¿Por qué hice tantos? Bueno Creo que puedo ponerlos En las otras ventanas No, a fuerzas Tiene que ser ventana TEC Para poderlos poner Bueno Ni Pepsi Ya tenemos 9 de reserva Por si se ofrecen En algún momento ¿No? Les voy a guardar por aquí Les voy a guardar por aquí Pero no El elemento no Las ventanas TEC Quedan ahí guardaditas No hombre Para el siguiente capítulo Esto Tiene que estar más TEC Más TEC Que nunca ¿Están ustedes de acuerdo Conmigo, amigos? Sí Muy bien Pues chalganche para acá Porque tenemos que despedir El episodio De el día de hoy Los invito a que se suban Los invito A que se suban Pero no se puede ¿Por qué no se puede? Sí, sí, no se puede Súbase Usted, súbase Usted, súbase Joven Estoy diciendo que se suba O no Con eso Con eso Bueno gente Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Por el día de hoy Nos tenemos que despedir Pero No se preocupen Porque nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Fansmash! ¡Fu! ¡Falcón pa! ¡Falcón punch! ¡Ándale! Ese también queda ahí ¡United States of Smash! ¡United States of Smash!